Ay, ay, ay viejo, yo ya me cansei. ¿A dónde pues la casa de tu mamá de la suegra? ¿Quieres para llegar, eh? Ay, vieja, viejo, ¿qué? Pues estás vivita, mira, cruzando, ¿qué es el cerrito? Para atrás, sí, tuve mi mamá, dijo. Solo esta cuestión nos queda para subir nada más. Ay, 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 Dios, santismo, la lejura que está. Ay, cha, 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 ya me dio pereza y sol, ya, ya. Sí, pedí, yo tuve. Ya me cocino, ya. Tuve, es que venís de poncho, Dios, que... Es que vos fuese medio gato. Ah, estás valio verba saber, tú no has traído tu baeta, yo no sé. Yo de fondo, ay, Dios, ya estoy sudando, ya, eh. Mi mamá no te va a prestar, dijo, es, pues tal, mi mamá, gato. Si quieres, pues. Te digo, vieja, yo me cansé, gato, vamos a descansar un ratito en la sombra, si no. Ah, yo sí, tú, ve. Sí, pedí, vamos, gato, porque yo estoy cansadísimo, ya, cha, cha. Ay, ay, un ratito, ya, porque, ay, ay. Pa' casito, la sombrita pura vieja. Ah, qué sí, tú, ve. Ya, por todo, te digo. Ah, qué sí, tú, qué sí, tú, ve. Sí, tú, nos echaremos un ratito, pues. Ven, el peladito, aquí, ve, aquí. Ay, yo más que tanto estoy cansado, ya. Ah, qué, pío, me siento ahí en la piedrita. Ay, ay, tú, bueno. ¿Qué riquita la sombra, di, si no fuera por los arbolitos? Ay, 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 qué rico, ay. Ay, vieja. Ay. Anoche me he descansado, creo, ay. Vos, sol cansado, no me ha bebido, ¿sabes? Yo creo que voy a descansar un ratito, vieja. Duerme, duerme, mientras yo miro el paisaje. Sí, pues, para dar fuerza, pues. Claro, pues. Ay, ay, ay. Qué bonito ha sido, poca, eh. Ay, este viejo ya durmió también, estará cansado. Ay, chichichimpo acá. Pues son las lagartijas por ahí. ¿Por qué duermo ratito? Cacao, ahí estaré cansado. Ya, nos iremos por a pocos. Ay, ay, ay. ¿Cómo me va a dejar, pues, Héctor, aquí solita? Ay, Dios santísimo. ¿Cómo fue que, Diosito, apareciste vos? Si no estuviera aquí solita. Ay, 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 poca, chichimpo. Él que da miedo. No, no tengan miedo. Yo siempre paro por acá. Yo soy un buen enca cholo. Ese cholo, Héctor, ¿dónde se habrá ido ya hoy? Más bien, vete más a casito. Ay, ay, ay. Tú eres una china buena, pues, buenísima, bella. Más bien, dame un besito. ¿Qué te estás agafando, creo? ¿Cómo te voy a dar un beso? ¿Gazama a mi Héctor por ahí? Este, este la mirando a otras chinas, pues, ¿cómo te va a dejar a ti solita por acá, pues? No. Más bien, dame un besito, pues, no te hagas de rogar. No, mi Héctor viene por acá, me encuentra. No, no vale. Dame un besito, Fanny. Va, te agafas, creo. Mira, yo tengo unos terrenales. Ve, mira, pues, allá están mis vacas. Allá están mis carneres. Sí, pues, están mis carneres. Sí, pues, están mis carneres. Más bien, este, yo te voy a poner seguridad, para que te cuiden acá. ¿Qué? No sé cómo has hecho el Héctor. Más bien, dame un besito, Fanny. No, te agafas, que mi Héctor me dijo que lo espere aquí o ya no regresará allá. Él ya no regresa, ya es donde se habrá ido ese compadre. Más bien, este, dame un besito. ¿Y si regresa? O regresa, que yo te voy a estar acá cuidando siempre. No, vaya. Vaya regresar, mi Héctor no vale. Él no regresa, más bien, este. Entonces hay que hacer otras cositas, Fanny. ¿Qué dices? ¿Qué cosas voy a hacer? Él cancha, cancha, Fanny. Fanny. ¿Qué tiene? Cancha, cancha. No. ¿Qué tiene? Va a estar cantando, creo, este sea local. Y a cantar, no es que en sueño. Fanny, no. Está, qué trapo acordando, este gafo, ahí. Hasta en sueños ni me saca de su mente, ahí. Ahí, ya puede que se acuerde siquiera, para que no esté con otras. No te dejes, Fanny. Va, este gafo. Ay, Dios, qué estará, qué estará soñando. Ni en su sueño me olvida, Fanny, Fanny, dice. Es, me gusta, a mí, un mal campo. No, pero vaya a llegar mi Héctor ahí, sí. Es, ya no viene, ya. Más bien, es, dale, mate, pechino. No te hagas de rogar. Bien, ¿qué quieres? A ver. Ni a mí, Héctor, le doy y te voy a estar dando a vos. Vamos, por el cancha, cancha, al toque. Yo te voy a cuidar siempre. Ese, Héctor, es estará, pe, con otra mujer. Por ahí haciendo cancha, cancha. Sí, pues, di. Claro. Ya no me ha pedido, ya, pues, días, pero no. Es, ya, matraco, también, ya, pues, se buscará, es, tí, te será, pe. Más bien, vamos, vamos haciendo, ¿no? No, que lo vamos a estar haciendo. Pero, ¿dónde, pues, lo vamos a hacer? Ahí, atrás del Montecito, más, todo, que lo hacemos. Vamos, bebé. No. No, vaya a venir mi Héctor, me dijo que lo espere aquí, no, que voy a estar haciéndolo con vos. Yo soy buena en que pepa esas cosas, más bien, vamos haciéndolo ya. A ver, ¿qué dices? Que fuera ahí, si viene mi Héctor. Él ya no viene, se quedará por los otros lados, ahí con otras chinas. Vamos haciéndolo ya de una vez. Vamos ya, pues. Vamos, vamos. Pues, aquí nomás puede. Acá, nomás mejor, pues. Sí, pues. Sí, a ver. Xecha, 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 traicionero. Que estará soñando este gafo, mejor hasta que esté ahí gafado, voy. Voy a ir a esa mea y a mi horita. Ay, 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 Xecha, ¿estás seguro que aquí? Sí, pues, acá nomás, a ver. Pero es, mira, va a doler las piedras. Es, yo te pongo aquel poncho, pues, no te va a doler nada. A ver. Ahorita te pongo, ya. A ver, a ver. A ver, acá, acá, ven, pues. Acá, échate, ven. ¿Y cómo me pongo? Ven, 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 ya te acomodo, pues. A ver, ven. No, no, yo, ¿cómo me pongo? A ver, espérate. Acá, échate, pues, ven. Uy, ay, ay, espía. Así será, ¿ve? Ay, sí, campeón, no, pues. A ver. Ay, ay, ay. ¡No! La Fanny. Ay, que, no, es la Fanny, seguro, se fue con el Checha. Están en el monte, pues, de seguro, ya. Volta, puta. Fanny. ¿Qué me va a sacar la vuelta? Dijo a mí. Fanny. Está con el Checha, seguro, dale, canches, canches. Fanny. ¿Qué piensas? Monta, Checha. Monta, Checha. ¿Qué piensas? Hoy, piensas, de un pedrazo, hoy, ni me ardejas tranquilo, capito, vites. Monta, Checha, te digo, onde escondites. Cos buscas, por tanto, estás, por el Checha. ¿Onde te metes, Checha? Salte, Checha, ahorita está con tu gafera, vas a ver, ve. Hasta los sueños, Checha, Checha, que uno viene tranquilo al baño, está, Checha. Ya piensas, de irte al baño, di después que me está engañando. ¿Qué piensas, está, 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 está. ¿Te agarró la pesadilla? Ay, de veras, vieja, de veras me agarró a dormir, que feo sueño que he tenido. Te agarró la gafera hoy. Ay, porque si supieras como te soñaba, porque... Mami, a ver por ahí, como que me cuentas, que horas para llegar. Mejor no te cuento, después te vas a quedar sorprendida, dijo. Te agarró la gafera vos, ahí. Ay, vieja, también, pues a ver, tenemos pesadillas, dijo. Apórate, apórate. Pues a suerte ha sido una pesadilla. Ok.